muy buenas queridos traders aquí una vez más eric muñoz en lion bull academy hoy os voy a explicar una estrategia dedicada a commodities vale oil gold silver el petróleo el oro la plata es una estrategia que se utiliza mucho en este tipo de activos es una estrategia que a mí me dio resultados increíbles sobre todo cuando utilizaba el apalancamiento aunque actualmente como mi capital es pequeño pues no puedo utilizarla porque mi intención es usarla con apalancamiento x1 o sea y el mínimo para abrir una operación son mil pavos y ahora mismo pues no dispongo de tanto capital para hacer esta operativa pero para quien disponga de bastante capital esta es una operativa muy muy buena vamos a empezar a explicarla un poco se basa más que nada en soportes resistencias líneas de tendencia y fibonacci vale eso es lo único que se utiliza en esta estrategia es un trabajo muy manual como os digo no tienes indicadores que después lo hacen todo por vosotros tenéis que estar siempre analizando el gráfico requiere de trabajo y paciencia pero da muy buenos resultados sobre todo en el petróleo yo conseguí hacer en un año una mil doscientos por ciento gracias a esta estrategia pero estaba súper apalancado ahora me gustaría hacer lo mismo pero sin apalancarme porque los gastos son enormes en itoro para estar cuando uno está apalancado y entonces ahora mismo no dispongo de capital para poder hacerlo pero bueno vamos a explicar la estrategia la estrategia es muy simple primero de todo tenemos que buscar líneas de tendencia bien claras en este caso no hace falta ni dibujarlo nos enseña que es una tendencia alcista lo podéis ver también aquí vale ligeramente y esto es una tendencia explosiva alcista bueno eso es lo primero segundo vamos a buscar soportes y resistencias bueno vamos a hacer como si esto todavía no lo hemos visto que esté este subidón de aquí y es para explicar un poco dónde hubiese entrado yo en el mercado y en qué puntos bueno vamos a analizar desde esta parte de aquí y toda esta parte para ver y yo voy a dibujar todas las entradas que yo hubiese hecho empecemos primero de todo buscamos soportes y resistencia dibujamos líneas horizontales en este caso lo vamos a poner de rojo los soportes y la resistencia por ejemplo tenemos aquí un soporte empiezo de dijéramos que empezamos el día 4 no estamos aquí día 4 vemos el gráfico el gráfico cae crea nuestro primer soporte y lo dibujamos vale el soporte ahora después de haber caído aquí y haber dibujado el soporte automáticamente esta zona de aquí se vuelve resistencia entonces yo me voy cojo y dibujo el máximo de aquí esta es una resistencia esto es antes de que pasara todo este movimiento a partir de esta bajada de aquí y la recuperación en la siguiente vela ya me pondría a mirar para operaciones como veis empecé el día 4 pero todo todo este movimiento pues lo ignoré hasta que no se me creó una zona de interés después de eso el precio subió 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 rompió de acuerdo rompió aquí y justo a la ruptura de la zona de de resistencia lo que yo haría sería hacer una compra vamos a dibujar también esta vez las compras las dibujamos de color verde más o menos haría una compra más o menos a una diferencia de uno o dos céntimos el la línea de de resistencia vale eso hubiese sido una compra hubiese entrado en esta aquí comprando que hago yo la compra la suelo hacer con el por ejemplo vamos a ver un ejemplo de dinero dijéramos con 100 dólares vale hago una compra con 100 dólares pero también a la vez de hacer una compra si el precio volviera a caer por debajo y me cerrará por debajo haría también una venta de cobertura vale ahora lo explica de tranquilo estamos con las compras en este caso no lo ha hecho entonces lo dejamos solo en compra vale está la primera compra y hacemos compramos y mantenemos nuestra operación hasta el ciento punto que a nosotros nos interesa dijéramos que mi target para este activo ahora mismo es que llegue a los 65 dólares donde yo lo veo pero al alza vale como podemos calcular eso pues podemos hacer una extensión de fibonacci hay varias formas yo por ejemplo dijéramos o que queramos tener un target el doble de lo que hemos invertido ahora y el precio actual es de 56 para hacer el doble serían 116 en x1 va a ser bastante complicado entonces vamos a hacer que no nos interese sacar al menos de esta operación pues 50 dólares la mitad de lo que hemos invertido entonces hacemos nuestra primera compra mantenemos la operación vale mantenemos la operación aquí nos hace un nuevo máximo baja un poquito pero nada seguimos dentro la zona normal aquí nos crea un nuevo máximo y en fuerte y empieza una caída fuerte vale entonces en este máximo de aquí me interesaría volver a recomprar entonces lo que hacemos es dibujar nuevamente una línea horizontal con rojo para que veáis que es una resistencia una línea horizontal en este máximo de aquí vale porque ha tenido esa caída fuerte entonces ya empiezo a mirarlo en este máximo de aquí tengo nuestra nueva línea de compra el precio baja vale baja el precio y crea una nueva zona de soporte ya está entonces qué hacemos otra vez después de haber creado esa línea de soporte ese es nuestro punto para si queremos poner alguna venta será por debajo de esta y nos seguimos con compras vale seguimos ahí esperando el precio rompe por arriba pues hacemos otra compra tal por verde vale y hacemos otra compra exactamente hay unos céntimos por encima de la zona hoy se me ha puesto de color rojo por encima de la zona de resistencia vale el precio vuelve a bajar sube otro poco otra vez vuelve a bajar mantenemos esta compra abierta recordar está abierta y esta otra la hemos abierto ahora mismo una la tenemos en positivo la otra está en negativo actualmente no llega a la zona de el soporte para abrir ventas no nos llega para hacer en coberturas entonces seguimos aguantando pum y aquí nos pega el siguiente subidón ahora el precio se está empezando a mantener en esta zona aquí en gráficos de una hora pues yo aquí podría aumentar una tercera posición cogemos línea horizontal dibujamos nuestra zona de resistencia y unos pips o sea unos céntimos por arriba pondríamos nuestra compra si llegara a darse vale un poquito más arriba estamos en 77 pues 78 centro en 60 y 60 y 60 con 80 podríamos poner nuestra orden de compra ahora ahora como veis ya hemos hecho nuestra primera compra segunda compra y estamos cerca de hacer una tercera compra cuando con todas las compras lleguemos al capital que a nosotros nos interese o que empecemos a entrar en coberturas podríamos empezar a cerrar operaciones si nos interesa por ejemplo yo cuando pero el petróleo lo pero en los mercados del futuro que tienen expiración vamos un poco a verlo es para que entendáis muy bien porque en el petróleo especialmente tiene un poco de lío ahora vamos a explicarlo también con el oro para que lo tengáis más fácil por ejemplo expiración a ver dónde está expiración expiración mira el contrato de marzo de marzo de marzo del petróleo expira el 18 del 2 vale este mes día 18 y habíamos comprado el petróleo del contrato de marzo nos expiraría el 10 18 que significa el 10 18 se nos cierran las operaciones automáticamente pues lo que podemos intentar es eso mantener operaciones abiertas hasta el 18 que se nos cierren en profit o en pérdida como estén de acuerdo tenemos muchas veces las coberturas para limitar las pérdidas en caso de que haya una bajada bueno ya que hemos entendido un poco cuando terminan si cada contrato porque yo utilizo el tenemos el petróleo normal que no tiene expiración que lo podéis comprar y no cierraría nunca puede mantener la operación pero los gastos como podéis ver si yo le doy abrir una operación sin apalancamiento bueno ahora está bastante mejor tenemos cero comisiones y cero comisiones vaya está bastante mejor cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno cero tres bueno esto es el apalancamiento xd y en x1 sin comisión oye las comisiones han bajado muchísimo vamos a ver la venta que tal está las ventas se han vuelto un poco más caras vale pero bueno ahora mismo en en compra está muy bien no hay casi comisión o sea sería un buen momento para empezar a operar el petróleo vale pues esto es lo que hacemos nosotros el petróleo ahora si queremos mantener siempre abiertas estas posiciones pero también conseguir algo de capital en bajadas entonces si esta es una zona de resistencia que se ha vuelto ahora soporte y ahora el precio bajará 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 y llega a esta zona de aquí donde está mi primera compra lo que hago es abrir aquí debajo una venta sin cerrar la compra una venta para por si acaso el precio siguiera bajando sacarle cierto beneficio y cerrar ahí esa venta y aquí abrir una segunda venta vale y el precio empezará a bajar pues seguir haciendo así cerrando y abriendo ventas pero si el precio bajará abro yo venta y automáticamente subiera aquí abriría otra compra si lo habéis escuchado bien esta soporte se volvería resistencia abriría otra compra para poder así siempre mantener un balance entre compras y ventas siempre si creo que el mercado va a ir al alza puede haber hecho un análisis exhaustivo creo que el mercado va a seguir al alza entonces las compras tienen que ser mayores que las ventas en capital vale si pienso que el precio vaya a ir a la baja entonces las ventas serán mayores que las compras en capital vale esta es la forma que yo utilizo para operar el petróleo vamos ahora a ver cómo haríamos en el oro vamos a lo vale aquí estamos en el oro en gráfico de una hora como veis aquí es mucho más movidito el precio vamos a acercarnos y a ver este último movimiento vale dijéramos que el precio ha caído nosotros empezamos a ver el precio a partir del día 4 vale 4 de febrero estamos aquí a partir del 4 pues que zona me interesaría pues esta sería una zona de interesante al momento pero esperaría que el movimiento empezara a formarse aquí por ejemplo me hubiese dado una zona de suelo como veis esta voy a dibujarla para que la veáis vale esta hubiese sido mi primera zona de suelo vamos a dibujarla bonita mi primera zonita de suelo hubiese sido esta entonces que hago ese sería el suelo entonces esta zona de aquí hubiese sido mi techo se lo dibujamos también a partir del día 4 vale entonces yo que hago buscar movimientos a la ruptura al alza de esta línea o a la baja de esta línea pues que ha pasado el precio ha caído al caer yo y romper lo que hago es aquí poner una venta vale como yo siempre pienso el oro a la larga vaya a ir al alza entonces mi venta aquí será pequeñita ya os lo digo cojo y vamos venta vale pondría aquí una venta siempre también a unos cuantos a una cierta distancia para que no me la coja ahí pondría venta vale entraría en venta el precio empieza a bajar empieza a bajar yo mantengo esa venta solamente la venta y cuando el precio aquí empieza parece que me está enseñando un suelo como veis subió con fuerza y volvió a caer y cerró por aquí a la siguiente vela yo ya dibujo este suelo este sería un suelo y entonces que hago voy a dibujar el siguiente suelo siguiente soporte que sería este de aquí vale más o menos espero que lo veáis este es el soporte entonces yo cuando cerraría mi operativa primero de todo cogería esta que ya le he ganado bastante beneficio aquí me ha demostrado que hay una posible cambio de tendencia vuelve pero se queda más o menos la zona y me hago una siguiente empieza a ponerse verde al final de esta vela a la siguiente yo probablemente cerraría ya mi operación con este pequeño beneficio de aquí cerraría y ya me olvido y otra vez espero a que el precio rompa en una de las siguientes direcciones ya cierro esa operativa y otra vez tengo ya mis líneas formadas como podéis ver entonces que hace el precio sube 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 me rompe aquí abro una compra una compra aquí justo y el precio después de eso que hace baja vale estoy en pérdida pérdida actualmente no le he hecho ni siquiera una cobertura porque no me ha hecho falta al momento estamos en una posición sola no necesario baja 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 aquí baja y de repente vuelve a subir vale ya me he dado cuenta que en esta zona se acaba de formar un nuevo suelo entonces este suelo paso aquí es en mi suelo ahora y este era mi techo el precio sube otra vez estamos en zona de compras perfecto y el precio está ahí que se mantiene y empieza a subir vale sube 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 con fuerza y nos llega a la otra zona que teníamos dibujada era también zona de compras pues que hacemos cogemos y ponemos otra compra aquí igualmente a una cierta distancia le ponemos le ponemos otra compra entra la segunda compra y mantenemos ya ya tenemos dos compras dentro del mercado vale mantenemos esas dos compras mantenemos las dos está yendo muy bien si nos gusta ya el beneficio que hemos hecho podemos cerrar y empezar otra vez con lo de nuevo si no yo por ejemplo ahora mismo quiero mantenerlo lo que hago es seguir manteniendo y de repente el precio cae y me sale por debajo de la primera compra que hago cobertura la cobertura es una posición más pequeña a la contra de lo que nosotros pensemos que vaya al mercado entonces cogemos y aquí pondría una venta pequeñita vale pondría mi venta y la dejo correr la venta que hace me llega hasta el punto donde tenía la primera compra que hago cierro esa cobertura justamente porque me toca el punto de la primera compra ahí cierro esa cobertura y me llevo el beneficio que ha hecho después del precio bueno si os suele podría seguir bajando si bajaba aquí habíamos otra y era lo más fácil que ha hecho el precio de bajar ha empezado a subir otra vez vale y no vuelve otra vez a la zona de nuestra compra que ya la tenemos mantenemos ahí vuelve a la zona vuelve a bajar aquí que ha hecho ha vuelto a bajar pues otra vez otra cobertura aquí en esta vela de aquí otra venta aquí de cobertura y otra vez para abajo vale se mantiene por ahí se mantiene ahí ya está cuando cerraríamos esta cobertura cuando vayamos a coger el target de este vale porque os saldrá un poquito más menos capital si se cierra una cobertura en negativo no pasa nada es como funciona la estrategia la cobertura ahora mismo nos está dando capital si esta flecha otra vez esta vela nos llega nuevamente aquí abajo pues traeríamos esa cobertura si baja por debajo abrimos una nueva cobertura aquí que está conectada a esta compra de aquí que siguiera bajando siguiera bajando siguiera bajando baja por aquí que hacemos otra nueva cobertura pero también a la misma vez habríamos una compra para mantenernos en siempre en en nuestra tendencia alcista lo que creemos que es alcista cuando se vuelve la tendencia bajista cuando ya empieza a ir bajista si es que se se nota actualmente es alcista vamos a ponerlo en time frame diario para que lo veáis un poco como veis la tendencia es completamente alcista bajista esta pequeña zona yo la considero una corrección está manteniendo por aquí podríamos decir si nos bajará por debajo de de esta zona de esta entonces podríamos saber una tendencia bajista que hacemos empezaríamos a aumentar las posiciones de venta y las de compra serían ya coberturas estas dos compras las manteníamos pero ya empezamos a aumentar esas posiciones vale tiene un poquito de tela así lo entiendo la estrategia no es muy simple aunque normalmente antes de cambiar tendencias solemos siempre cerrar todas las operaciones antes vale si nos cambia directamente tendencia lo primero sería según mi punto de vista lo que yo haría llegamos ahí y cerramos yo cerraría incluso en pérdida si tuviera porque la pérdida no sería muy grande y ya empezaría a centrarme en posiciones de venta por aquí más si es una falsa ruptura hay que tener cuidado hay que comprobar que sea realmente una venta o sea que nos enseñe un nuevo mínimo el máximo sea decreciente y así poco a poco que nos vaya demostrando que es una venta y así cerrar todo es una tendencia bajista vale yo como sabéis soy siempre alcista lo que hago es no me importan estas movimientos a corto medio plazo yo siempre soy alcista entonces me voy a gráficos más grandes y como veis la tendencia real siempre es alcista vale esta es una tendencia bajista de unos años o sea que podríamos mantener operaciones años años pero siempre manteniendo nuestra nuestra posición en la que nosotros creamos que vaya el mercado yo el oro lo veo siempre alcista el petróleo lo veo siempre alcista por el momento cuando empiece a ver a ser pesimista en el mercado lo que hago es cerrar todo y olvidarme directamente de ese activo vale pero eso es como funciona este tipo de operativa en en commodities vale podemos utilizar también para comprobar los Fibonacci como os he dicho antes dijéramos que el mercado sigue cayendo vale estamos aquí pegó el máximo y ahora está cayendo pues que hacemos dibujamos un Fibonacci desde el mínimo al máximo donde podemos ver zonas de interés como veis toco la zona del 50% vale es una zona de rebote muy importante entonces estas zonas también pueden servir para entradas en compra en tendencia alcista por ejemplo ahora mismo aquí 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 incluso aquí yo volvería a entrar en compra vale esto es por si queréis utilizar también la estrategia de Fibonacci dentro se combina muy bien importante el gestión del riesgo cuánto vas a poner en cada posición cuál va a ser tu target cuál vas a considerar tu stop loss el stop loss realmente aquí no existe el stop loss solo existe si hay cambio de tendencia entonces cerraríamos en pérdida dijéramos que el precio baja 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 hasta esta zona y rompe por debajo pues como esté la operativa que tenemos una pérdida de un 20-30% de la cuenta 10-15 lo que sea pues se cierra y se pierde ese capital ya está es lo que hay se cierran tanto compras como ventas se cierra todo y nos olvidamos vale eso sí cambia de tendencia pero mientras que no llega a esta zona o hayamos operado con muy poco capital y no tengamos un riesgo elevado pues no hace falta cerrarlas podemos poner nuestro target en el máximo por ejemplo de aquí entonces ir haciendo compras ahora que la tendencia ha empezado a hacer una corrección empezar a comprar una vez que tenemos nuestras posiciones ya compradas seguir aumentando una vez llegamos aquí al máximo cerrar todo esto es lo que se puede hacer cerrar todo te lleva cierras tus posiciones positivas y negativas que tengas de coberturas cierras todo y listo ya está las coberturas son por si acaso va bajando y vas aumentando tus posiciones de compra también a la baja vas sacando una cierta parte de beneficio por cada movimiento a la baja que tenga y así vas cubriéndote un poco la espalda de las pérdidas que vayas teniendo en abierto en la bajada vale espero que os haya quedado claro es una estrategia no muy simple de utilizar os hace falta práctica pero si la vais utilizando poco a poco en demo veréis que no es complicada y que se puede sacar muchísimo beneficio a esta estrategia sobre todo cuando pilláis buenas tendencias es estrategia tendencial en laterales pues os va a dar poquito pero también da bueno espero os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda me lo comentáis debajo no olvidéis darle al like y de suscribiros al canal venga muchísimas gracias una vez más y hasta luego chicos